¡Adiós! ¡Adiós! Estoy buscando a... ¡Tú! ¿Estén Thor? ¡Malacas! ¡He venido a ayudar! ¡Idiota! No desde lo que hiciste en Megaride. El rey y arquídamo de Esparta me envía para ayudarte a asegurar la región. Así confía en mí, poniendo su fe en un mercenario. Los dioses me castigan con tu presencia. Si fuese un castigo, ya habrías muerto. ¿Por qué te envían los reyes? Estén Thor, calma. Vengo como aliado tuyo y de Esparta. Ya trabajamos juntos. Podemos repetir. Contribuiste a asegurar Megaride para Esparta. Pero yo perdí mucho más de lo que gané. No debí confiar en ti antes. ¿Ahora sí? Vengo por negocios. ¿Qué sucede? Todo va bien. Los rebeldes Beocios son un problema, pero podremos con él. ¿Qué hace el ejército de Esparta en Beocia? Asediar a Atenas, pero Cleón nos ha expulsado. Tomar Beocia le pondría inapuros. Sin el lobo me necesitaban. Vine a estar con mis hombres. Da gracias a los dioses de que haya venido a ayudarte. Si no te he matado es por ese papel que llevas. No eres mi aliado, sino un arma. Pues dame trabajo. No estás a la altura. Prueba. Hay cuatro campeones Beocios luchando para Atenas. Aristeo, Ellanira, Nesea y Draco. ¿Podrás matarlos? Quiero que lo intentes. Te dije que lo arreglaríamos. Daré con ellos y me encargaré de matarlos. Dudo que sea tan sencillo, pero me alegra ver que sabes acatar. ¿Dónde encontraré a esos Beocios? Solo sé dónde están dos. Me han informado de que Aristeo está en el fuerte militar Tegla y a Nesea la vieron en el bosque, al este de Tebas. ¿En Beocia no odiaban a todos? ¿Por qué ayudan a Atenas? Ven a Esparta y a Atenas como enemigos. Pero Atenas llegó antes y accedieron a una alianza temporal. ¿Qué tienen esos campeones? Son solo cuatro personas frente a Esparta. Esparta tiene ejército y Beocia leyendas. Simbolizan lo que este sitio fue antaño. Cuanto antes empiece, antes tomaremos Beocia para Esparta. Atenas. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.